El agua está buenísima. Yo soy de Arctic, pero está muy, muy buena. Se adelantó el verano este año, ¿eh? ¿Está buena el agua? Eso sí, la primera impresión de cuando te entra el agua en el track. Es una locura. Bueno. ¿Está bien? Vale. Vamos a ir cortando hasta allí, porque aquí no hay profundidad, ¿vale? Y vamos a bajar muy, muy, muy despacio hasta ahí donde está el hilo, ¿vale? Ponemos la capucha, ponemos la máscara y todo bien, ¿vale? Ponemos la capucha que te va a hacer falta. Bueno, nos vamos al agua. Vamos a ir. 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 Vamos a ir.